¡Suscríbete! ¡Qué gol! Pasa cerca, pero de inmediato dos oportunidades. Llegó ahí Nayeli Rangel. Pues con una molestia, ¿no? Ahí está teniendo la Mercado. Tiene el primero. ¡El disparo! Atrás la portera todavía. Katy Martínez me queda para Belén. Hace el recorte. Se tardó un poquito en disparar. Normalmente de surde es complicado. Y en la femení todavía no se han implementado esas reglas que me parece que le vendrían a dar un apoyo mayor y también un descanso a las chicas que tanto necesitan. Y mira qué jugada está haciendo Yaquio Valle. ¡De maravilla el surdazo! ¡Se salva, se salva el Necaxa! Una jugada de primer mundo. La cintura de toda la defensa. Una, dos, tres. Y cuando saca el disparo alcanza de cabeza. A salvar la jugada Claudia Sánchez y matar a... ...viño que me atrevo a decir que ha sido de las centellas la que más ha tenido contacto con el esférico. Mientras vemos en la tribuna el ambiente de Tigres Femenil. Yeli Rangel. Nayeli hacia el frente buscando para Blanca Solís. El balón le queda libre a Blanca. Parece que cuando venía con todo Balbina Treviño como que Blanca no se quiso animar al choque. Y lo entró a suplirla. Te dejo, Diego. Viene el centro. Tiro centro. Peligrosísimo que topa en la cara de arriba del travesaño. Mira, ahorita porque tenemos la repetición, pero desde aquí arriba parecía que Balbina había desviado el balón, no el poste. Correcto. Un mal centro que se convierte en una jugada de mucho peligro. La salida de Balbina que la complicó. La complicó y va a llegar Miramontes a sacar el centro. Viene el remate. La pelota pasa a Valle. ¡Gol! Se puso arriba Tigres Femenil. Yaquio Valle. Ha logrado anotar después de esta jugada. El centro desde la derecha. La baja con el muslo. Ahí está la definición de Yaquio Valle. En buena forma, Yaquio Valle pone el punto de partida. Pasa, aporta dentro del área y la definición cruzada. Pero, ¿cómo vino a caer el gol de Tigres? Tanto les puede pesar en el aspecto físico a las visitantes. Termina el primer tiempo. Uno por cero está ganando Tigres Femenil. Martínez, Belén abre el esférico para Yaquio Valle. Yaquio le pega. ¡Atajador! Y se salvan las centellas, Gaby. Nuevamente una gran atajada de Balbina Treviño. Después de una gran jugada también de Tigres Femenil. Rayadas en primer lugar. Pachuca en segundo. Tigres en tercero. Atlas en cuarto. Y Guadalajara en quinto lugar. Mira qué jugada. Sé que el centro llega para Belén. ¡Gol! ¡Gol! Llegó el 2 a 0. Definición de Belén Cruz. Tigres está arriba de la centella. Hay una jugadora atendida en el terreno de juego. Katy Martínez. Ojalá no sea de gravedad. Pero la gente está festejando. Tigres 2 de Cax a 0. Es Katy Martínez. ¿Sabes qué? Ahorita estamos viendo la repetición del gol, Diego, de Belén Cruz. Que no había participado mucho. No había tenido mucha participación. Pero bueno. Es este tipo de jugadoras que cuando aparece, te aparece. Y obviamente te das cuenta que estaba dentro del terreno de juego. Es Katy Martínez, la jugadora que está... Algo dice que no, Greta Espinosa. Que esperen el cambio. Que aguante. Que está bien, ¿no? Probablemente puede seguir. Qué buena definición de Belén Cruz, ¿eh? Sí. Porque le queda de frente a la salida de la portera. Y de tres dedos termina marcando con una finalidad sensacional. Qué bueno que va a poder seguir Katy Martínez. Y sobre todo, para lo que viene en el cierre. No sé si valga la pena arriesgarla. A mí me parece que no la van a arriesgar. Belén Cruz va a hacer la jugada individual. Belén va a sacar el centro. Así lo hace a segundo palo. Quien se levanta. Blanca Solís. Le mate. ¡Atajador! ¿Para dónde? Balbina atajada de primer nivel. Se estira. Cuál larga es a su izquierda. El remate de Blanca. Sensacional. Termina salvando el tercero en contra de su... El corner. El tiro centro. Segundo palo. Otra vez aparece Balbina. La pelota sigue viva. Ahí viene la salida. Visitante. Termina secando la del ángulo. Ahí está el cambio, Michelle Saide. Tenemos el cambio ya por parte del equipo de Tigres. Y te platico la historia del cambio. Llega Katy Martínez. Se reincorpora a la banca. Roberto Medina se acerca. Le pregunta. ¿Vas a seguir? Ella pide seguir. Roberto Medina le dice al cuerpo médico. ¿Hay que guardarla? Porque a lo que entendía la distancia, Katy Martínez le manifiesta a Roberto Medina que fue un choque por la espalda. Y cuando ella cae, se lastima la parte inferior del cuello. Lo han hecho de muy buena manera. Entonces, eso es lo que hace tan vasto y tan completo el plantel de Tigres. Y mira, está jugado un jugador en el centro. Remoto y gol. Gol. Gol de Tigres. 3 a 0. Marcó Natalia Gómez Junco. Al 73. Gran anotación de Tigres. Poniendo el tercero. Y esto ya es una goleada. Por la izquierda. Acá está la repetición. Siempre ya que ovalle el centro y el remate de Natalia Gómez Junco. Esto es simplemente el final. Todavía aguantando la carga y buscando. No dejándose caer. Y tal vez podías intentar el foul, el penal. Filtrando el esférico para Blanca. Solís Blanca quiere su gol. Blanca va a entrar al área. Blanca se tarda un poco. Disparo. Muy cruzado. Como que no. Que haya sido sobreviviente del cáncer. Mira qué buen detalle. Este mes de octubre. Puede venir el cuarto. Elizondo se da toda la vuelta. Abre para Belén Cruz. Belén le puede pegar. Belén le pega. Balvin en el rebote. Gol. Gol. El cuatro por cero. Ahí está María Fernanda Elizondo en el rechace luego del disparo. Ahí sí nada que hacer para Balvin a Treviño. Un trayazo de Belén Cruz. Y bien ubicada y atenta. Ahí aparece Elizondo haciendo el cuatro por cero. A favor de las de Roberto Medina. Ahora sí. Termina el partido ahora sí. Colimbo Moreno dice sí. Ya terminamos. Cuatro por cero. Y se enfila para la liguilla del fútbol mexicano. Bueno, buen triunfo hoy de Tigres Femenil. Pasan por encima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.